Este año una de las políticas públicas que fue actualizada fue la de la Mujer, Equidad y Desarrollo del Municipio. En las modificaciones se integraron varios puntos para garantizar los derechos de las mujeres. Después de un proceso participativo exhausto, la actualización de la política pública de Mujer, Equidad y Desarrollo en la ciudad se caracteriza por ser más inclusiva y efectiva, pasando de tener siete ejes estratégicos a diez. Sí, muy satisfechas, realmente este gobierno le ha apostado mucho a las políticas públicas. En esta oportunidad logramos actualizar la política pública de Mujer, Equidad y Desarrollo. Un trabajo muy fuerte, trabajo realmente con las bases, con las comunidades, con los colectivos, donde cada uno de los sectores aportó su conocimiento, sus necesidades, mejor dicho, aportó su granito de arena para poder construir este documento que va a ser de vital importancia para los próximos diez años en el municipio. La política pública busca garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en todas sus dimensiones y promover la equidad de género como un principio esencial de una sociedad inclusiva y justa. Por ejemplo, en el eje de salud, el haber incluido el tema del parto humanizado, el derecho al aborto, la educación, todos los programas de educación que se piensan implementar, empleo, emprendimiento. Y uno de los ejes más importantes para nosotros fue el tema del eje de inclusión, porque allí van las mujeres nariz, indígenas, personas en situación de discapacidad y dos poblacioncitas muy importantes que no habíamos incluido nunca en la política pública, que son las mujeres trabajadoras sexuales y también las mujeres privadas de la libertad, donde se busca darle apoyo no solo a ellas, sino a su grupo familiar. Con esta actualización se espera generar un impacto positivo en la vida de las mujeres de la ciudad, brindándoles mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional, así como protección ante situaciones de violencia de género. Y eso se lo debemos también al apoyo incondicional de la concejal Alba Estela Anacona, que siempre ha sido una defensora de los procesos de la dependencia. Se llevaron a cabo dos sesiones donde tuvimos el acompañamiento de los colectivos de mujeres, Consejo Consultivo, todos los grupos de mujeres que están interesados en que esos procesos salgan a flote y realmente fue algo que se hizo desde la construcción de ciudad, con el acompañamiento de todos, donde estoy segura que todas quedamos satisfechas con el resultado. La actualización de la política pública de mujer, equidad y desarrollo es un paso importante en el camino hacia la igualdad de género y la erradicación de las desigualdades que enfrentan las mujeres en la ciudad. ¡Gracias!